Hoy te presentaremos las razones por las que cuando orinas sale espuma. 1. Concentración de orina. Si la orina está muy concentrada debido a una ingesta insuficiente de líquidos, puede formarse espuma al mezclarse con el aire en el inodoro. 2. La velocidad del flujo de la orina. Si la orina se expulsa con un flujo rápido y vigoroso, puede generar espuma al entrar en contacto con el agua. 3. Proteínas en la orina. La presencia de una cantidad anormalmente alta de proteínas en la orina, conocida como proteinuria, puede causar espuma en la orina. 4. Infecciones del tracto urinario. Algunas infecciones del tracto urinario pueden provocar la presencia de bacterias y pus en la orina, lo cual puede generar espuma. Si sientes duda, consulta a tu médico.